No sé bien qué día estoy Yo tampoco Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras palabras de amor Sé que no tengo palabras Por eso aprovecharme ¡María Richeto! Ya ves, estoy sola ¡Para! ¡María! ¡Divina! ¿Qué haces acá? Pero qué bueno encontrarte ¿Te llevo a dónde vas? Qué justo Quiero ir al lugar que he estado pensando En esta aventura hace semanas ¡Qué divino! Vamos para Teletón Vamos a Teletón Me encanta, me encanta ¿Para qué? Yo acá siempre tengo como unas dudas de flechada Capaz que nos tardamos un poquito Pero en el viaje vamos charlando ¿Cómo estás? Bien Hoy es lunes Es un día que tenés libre por lo general Un día que tengo libre Por lo general cuando tenemos libre Se nos acumulan todas las cosas que pateamos para el día que tenemos libre Todas Aprovechando hacer esas cosas que no puedo hacer porque estoy en el teatro Para contar un poquito de ti Ya estamos en una época del año que ya más o menos que uno va proyectando el fin de año Terminás el año bailando Ahora me agarrás en días de preparación para las giras Y después cascanueces a fin de año Hay un gran conjunto de gente, de técnicos, de compañeros Es todo un gran equipo Justo lo que vamos a ver en Teletón Que sin uno el trabajo del otro se ve afectado O que sin uno el trabajo del otro no llega a ser lo mismo ¿Puedo poner un poco de música? Verás que temor Este me lleva años atrás Años mozos Ah, sí ¿Ganadores? ¿Años ganadores? Y todo un poco Todo un poco Vos... Yo tuve mis años ganadores y después tuve mis años... ...remadores Y lo que estoy ahora en mes Y me mamas ¿Me mamaste? ¿Me mamaste? Yo qué sé Ay, entraremos en detalle Me metí como en un terreno escabroso No, claro A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo en tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad No, 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 es grande Sí Como decime si el ritmo no está bueno Tu egoísmo en tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Muy buen tema, muy buen tema Estamos llegando... Por fin Divino este lugar Hola ¿Qué ves? Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidas Oh, para qué nivel Maravillosa que tenemos hoy Me doy el privilegio de darle un pequeño tour Sí, cómo no Adelante Permiso Estás muy elegante Muchas gracias Muy churro Mari Lo voy a llevar a la parte de laboratorio en marcha Que usan la tecnología para el servicio de la rehabilitación de los niños y niñas que vienen acá Bueno, venimos, vamos Acá están Nico y Silvia que son aparte dos dulce de leche de personas ¿Cómo andan? Yo sí María Hola Hola Gusto Silvia Bueno, acá estamos en el laboratorio de marcha La marcha es el nombre que se le da a caminar, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es a través de la tecnología estudiar y analizar la biomecánica de la marcha de cómo caminan los niños que por su patología tienen alguna alteración de la marcha y a través de la tecnología poder entender qué es lo que está pasando para después poder planificar correctamente un tratamiento. Claro Eso sería como un resumen en medio general Entonces tenemos tres tecnologías en una La primera es un sistema de captura de movimiento Son estas cámaras que ves acá alrededor Que funcionan con unos marcadores, unos marcadores reflectivos que se colocan en distintos puntos del cuerpo Nosotros a través de ese sistema de captura de movimiento lo que vemos es algo así Entonces podemos digitalizar la información y ver en 3D un modelo tridimensional de la marcha del niño Increíble, ¿no? Imponente Entonces esto, ves como te decía, es un modelo tridimensional Entonces nos permite poder verlo de distintos puntos de vista Tenemos otras dos cámaras de referencia de video Entonces nos describe cómo es el movimiento Ok Después por otro lado tenemos otra tecnología que son unas plataformas de fuerza que están ahí en el centro de la pista de marcha Que cuando el niño pisa, nosotros podemos detectar la fuerza, medir la fuerza Y con eso podemos calcular el momento de fuerza de cada articulación y la potencia que genera cada articulación Y por último un sistema de electrohemiografía que lo que hace es medir la actividad eléctrica del músculo Entonces tenemos 8 grupos musculares distintos Podemos ver si el músculo está activado o no Y entonces ahí vemos si el músculo está trabajando en el momento que debería estar trabajando Y acá también vemos cosas que a veces no ayudan O sea, músculos que se están contrayendo en un lugar que no deberían O músculos que se están contrayendo al mismo tiempo que tampoco deberían Hay un equipo interdisciplinario acá en Teletón Que en el laboratorio de marcha estoy hecho en la parte de ingeniería Hay dos fisioterapeutas y una fisiatra En sí el estudio consta de varias partes Una parte es esta que es lo más tecnológico digamos Después hacemos un video convencional con una cámara Que nos permite ver al niño caminar despacio Para ver cada articulación y cada movimiento que realiza Y otra parte que es el examen físico Donde realizamos en la camilla un análisis de todos los rangos de movimiento La fuerza muscular, el control motor Y después con todas esas gráficas que él nos da Sumado al examen físico que lo realizamos y el video Analizamos todo y lo tratamos de unir y de entender Y en base a eso hacemos un informe Y ese informe después llega al doctor que lo derivó En general se usa mucho antes de la cirugía Como para planear una cirugía Como una herramienta que ayuda al diagnóstico Pero también se usa como para la sugerencia de ortesis Para un tratamiento específico También llama la atención Me imagino que más de uno que ha pasado Después te ha pedido para ir, para verse Por ejemplo, solamente hacer el estudio acá Demora entre dos y tres horas Y como son niños Hay que estar permanentemente tratando de que estén entretenidos Porque tienen que colaborar y se hace pesado Entonces, bueno, una de las técnicas es mostrarles esto Y bueno, que se convierte en un robot Enganchando su propio muñeco Claro, claro En la consultadora Sí, exacto Increíble Impresionante ¿Vamos a hacer el robot de Mari? Bueno ¿A probarlo también? Para… 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 Son puntos bien específicos como para mostrar el movimiento de cada articulación Uno que ayuda a buscar el eje de la cadera, otro eje de la rodilla y otro eje del tobillo. Y lo mismo para miembros superiores. Vamos a poner una bandita en la cabeza. Probamos a hacer como hacen los niños que tienen que caminar sobre la pista de marcha algunas veces y registramos eso. Esto se puede ver de cualquier lugar, porque es una reconstrucción en 3D. Cuando pasaste por acá, viste que hay unas flechitas rojas. Esa es la fuerza que detectan las plataformas de fuerza. Y entonces después nosotros con esto podemos reconstruir todas las curvas, las gráficas que yo te mostré hoy. Y poder ver los ángulos de cada una de las articulaciones mientras caminas o haces alguna otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Geneal! Yo también para practicar en mi casa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, un gustazo El gusto mío Divino, divino todo Manejo con el doble de atención porque llevo Me llevas a mí Exacto Espera un poquito Porque la reversa le estoy agarrando la mano recién Bueno, tranqui Bueno, ¿qué te pareció? Divino, divino, terrible experiencia Y la gente, el hogar Increíble Increíble, me voy muy contenta La primera vez que vine también La idea que tenía en mi cabeza era de una rehabilitación Pero quedaba como en el marco de la piscina No me imaginaba todo lo que hay Toda la creatividad o la tecnología del servicio Y también el componente humano Eso, me impresiona mucho La gente trabajando sin parar Poniéndole cabeza, corazón Eso, el capital humano que hay ahí adentro es maravilloso La gente tiene que venir y conocer Y saber de qué va toda esta obra Increíble Cuando venís y lo ves Sí, te metés en un lugar Que por momentos quizás Uno lo veía con mucha tristeza Total Sin embargo, al enterarte de todas las cosas que pasan Y el resultado Es otra cosa Te cambia la perspectiva Así que divino Total, en la rehabilitación hay mucha alegría Por eso En torno a la rehabilitación A lo que son las terapias puntuales Y el humor que manejan también Para que ese ejercicio y ese rato sea también mucho más No, me quedo súper contenta Muchísimas gracias Genia, a mí me encantó Porque a mí me dicen richetto Y es como que me dijeran risotto Pero en amor Pero en amor Perfecto Pero con puntas puestas Lo mejor para este fin de año Ojalá que te puedas tomar algún día de vacación 24 horas en pijama, richetto 24 horas en pijama Me encanta Yo soy la mujer de cara Genia, sos un placer de persona Además del orgullo Bueno, me encantó verte otra vez Si algún día necesitas aventón me llamás Y bueno, y si algún día necesitas cantante también Porque viste que tengo mucha potencia Te tengo toda la fe Genia Gracias Adiós La amo La amo